Se tomó una decisión. El acusado, Hazmet Kolak, asesinó a Bayram Selik de manera intencional y cumplirá una condena de cadena perpetua en prisión. ¿Qué? Pero su señoría, no sobreviviré adentro. Voy a morir en la cárcel. El juicio ha terminado. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De pie, por favor. La acusada, Betul Arkan, al cometer el homicidio del señor Hakan, de acuerdo con la ley turca y sus legislaciones, cumplirá con una condena en la prisión de cadena perpetua. Betul. Betul. Madre. Betul, no te vayas, hija, no te vayas. Vamos, sepárense. Señora, tiene que irse. No, no, no me quiten a mi hija, tenga piedad, no me la quiten. No te vayas. Hija mía, Betul. Betul. Su señoría, para el acusado Abdul Kadir Keskin, por usar armas ilegales, asesinar a Bedir Koká, y ser el artífice del asesinato de Ali Rahmet Fekeli, pedimos que el acusado sea ejecutado. ¡No! ¿Pena de muerte? ¡Silencio! ¿Y por qué? ¡Cuídese, señor fiscal! ¡Tenga cuidado! ¡Guarde silencio! ¡No pueden hacer esto! ¡No pueden! ¡Sáquen a este hombre ahora! ¡No lo harán! ¡No pueden! ¡Silencio! ¡Suéltame! ¡No! ¡Hermano! ¡Hermano, vas a estar bien! ¡Sáquenlo ya! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Ay, Ivo! ¡Por favor, ya! ¡Arreglen eso! Está bien. ¿En dónde está Arzu? Aquí estoy, Fadi. ¿Qué pasa? ¡Arzu, por favor, trae los platos! ¡Los vasos todavía no han llegado! Cariño, ¿quieres por favor sentarte? Oye, no puedes estar parada. Ah, oye, Racit, te dije que Fadi no puede estar de pie ni un segundo. Escucha, estás embarazada, así que nosotros nos encargaremos. Y tú solo ve a tomar asiento, ¿quieres? Ya dejen de tratarme así. Me abruman con todas sus actitudes. Ay, amor, no dejemos que te desgastes así. Entonces, ten calma. Por favor, solo siéntate. Ay, no me estoy desgastando, Racit. Por favor, ya. Ah, mejor deja que me distraiga con todo esto. Es nuestro día especial. El señor Fikret se casa. Ay, debo reconocerlo. La novia se ve tan linda. Además, se ve lo buena esposa que será en esos grandes ojos. Ojalá. Es verdad, la maestra es una mujer muy buena y muy linda. Ay, qué hermosa te ves. Sí, es hermosa. Ay, que sean muy felices. Cuidado, mi amor, descansa. Adnan, ¿qué haces? Estoy pensando, Gafur. Hazlo con cuidado. Fadik, pon la mano. ¿Una nuez? Claro que sí. Tienes que comerlas para que ese bebé sea listo. Porque su padre no le heredó buenos genes. Oye, eso no es gracioso, Gafur. Pero eres más tonto que una mula. Solo quiero que el bebé sea listo y no se la pase peinándose. Tendrá tu cabello. Ay, esperemos que no, Gafur, por favor. Eso sí me dio risa. Y, Gafur, dime. ¿Gulsum va a venir a la boda? Por supuesto que vendrá a la boda después de todo. La invité y es mi prometida. ¿Y hasta cuándo piensan casarse, Gafur? Ven, Azrazit. Que termine el verano y entonces, cuando tengamos un mejor clima, tendremos una buena fiesta. Ay, todo apunta a que tendremos otra boda en este año. Ah, pero no quiero una gran boda. Solo quiero que esté mi familia en ella. Algo muy sencillo. Ya saben. Me tengo que ir. ¿Y vos? No te canses, que hoy vas a bailar. Está bien, Sebrille. No te preocupes. Sí, mejor solo carga una silla. Ya vete. ¡Anon, ven aquí! ¡Vamos, Razit! Ya siéntate, Fadik. Escucha, te veo después. Pero cálmate. Ya vete. Estás embarazada. Sí, que te vaya bien, mi amor, ya. Fadik, tengo algo que decirte. ¿Qué? Ivo es un poco lento. Cuando pienso que por fin va a hablar de nuestra boda. ¡Se queda callado! Ay, Sebrille, lo hará. Tranquila, por favor. ¿Piensas eso? ¡Me vuelvo loca! Sí, está bien. ¡Adiós! Recuerda estar tranquila. Buenos días, señor Tajir. Oh, es el novio. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está? Bien, gracias. Señor Tajir. Dime, ¿y tú cómo estás, Zetín? Muy bien, gracias. Y bien, señor Fikret, tome asiento. Comencemos con su barba. Me sentaré. Eso es. Veamos. ¡Qué suerte de arreglar al gran Fikret Fekeli para su boda! Lo tacharé de mi lista. Gracias, señor Tajir. Recuerda el día en que llegó a Kukurova. Vino a mi negocio primero. Quería saber todo sobre Kukurova. Y preguntando, me dijeron que si quería saber algo, viniera con usted. Y luego de ese día se volvió el nativo de Kukurova, ¿verdad? Es cierto. Si Ali Rahmet viviera y pudiera verlo hoy, en el día de su boda, sería el hombre más feliz. Cierto. Quisiera que me viera. Al menos pude atrapar al hombre que me lo arrebató. Eso me consuela. Fue gracias a usted y a su leja. Y sé que su tío estaría orgulloso. Sí, lo sé. Señor Tajir, llegaremos tarde por la novia. Vamos, será tarde. Claro, es que también a mí me emociona este día. De acuerdo, veamos. Qué extraño. Las tijeras no cortan. ¿Cómo? No sé. Revíselas de nuevo, señor Tajir. Hagamos otra prueba. ¿Y ahora? Esto debe ser un milagro. ¡Muy bien, ayúdame! ¡Muy bien, ayúdame! ¡Muy bien, ayúdame! ¡Muy bien, ayúdame! ¡Felicidades! ¡Muy bien, ayúdame! ¡Muy bien, ayúdame! ¡Felicidades al novio! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades, señor! ¡Que sean los más felices! ¡Se ven muy bien! ¿Cómo me veo, tía? Como un novio, cariño. Mi hermoso niño. Déjame arreglar tu moño, que es un desastre. Estoy muy emocionado, ¿no me fijé? Tienes razón, cariño. Igual te ves tan guapo, mi rubio elegante. Te quiero mucho, tía. ¿Y? ¿No me vas a decir nada, amigo? No sé qué decir. Te ves bien, amigo. Puedes hacerlo mejor. Ven aquí, amigo. Te quiero. Ay, un día encontrarás a alguien, Setín. Ya verás. Eso espero también, señora. Ya, saca a la novia. ¿Qué esperas? ¿Lista, tía? Vamos, hijo. Bienvenida. Hola, buenos días, señora. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, hermosa. Buenos días. Gracias. Hola, Uzum. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi papá me trajo aquí. Y yo cuido la puerta. ¿En serio? Qué lindo. Pero se puede abrir fácilmente, señor Figred. Dame un beso. ¿Y bien? ¿Ya puedo ver a la novia? Déjame pensar. Aquí tienes. Ahora sí nos entendemos. Iré por la novia. Y como la brisa, Zeynep llega con su bella sonrisa. Dámelo. Dámelo. Toma. Gracias, Figred. Siempre tendrás lo mejor. Estás hermosa. Estoy sintiendo mucha emoción. A mí en cualquier momento me estallará el corazón. Gracias, señora Ludvilla. Cariño. Que sean muy felices todos los días. ¿Los pillé? Mi bello león. Te quiero. Te quiero, tía. Madre. Mi hermosa. Que siempre sean felices. Lo seremos siempre. Daría mi vida solo por ver a su hija sonreír. Por favor. Center Forse. No, 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 no. Que se времени sea tan amb元风. Sé. ¿Sé! Sé qué eres tan ejemplo por ver? Sé. Sé. ¡Gracias! 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 Señor Tassim, bienvenido. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Bienvenido. Por aquí, señor Tassim, acompáñame. Gracias, pasen. Bienvenido. Gracias, por favor. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Bienvenida, gobernador. Bienvenido, señor. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra, señora Lucía? Muy bien. Espero que sean muy felices. Que así sea, gobernador. Buenas noches, Urija. Bienvenido. Gracias. Adelante, por favor. Claro. Qué raro. Viene tarde. Ya vendrá. Tranquilo. ¿Tú crees? Cálmate. Está bien, te creo. Bienvenida. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Agradezco. Adelante. Por favor. Gulzum, bienvenida. Pasen por aquí. Bienvenido. Hola. Hola, Usum. Hola, Gulzum. ¿Cómo están? Entonces, hay que pasar. Siéntate. Pasa. Gulzum, bienvenida. Buenas noches. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola, Gulzum. Bienvenida. Bienvenida. Oye, Gulzum. Mira lo que te traje de la novia. Me trajo algo de la novia. Dice que te trae suerte. Y cuando te lo pones, te casas. Muchas gracias, cariño. ¿Cómo estás, guapo? Bien, guapo. Eres tan lindo. Vamos. Ven aquí. Juega con tu hermano. Muy bien. Tengan cuidado. Que no se caiga. Me da mucho gusto que los niños se estén llevando también. Sí. Acerca de nuestra boda, podemos casarnos después si quieres. Sí. Después del verano. O cuando tú así lo desees, por supuesto. Bueno, no lo sé. Podría ser un poco antes. ¡Así se habla! ¡Ay, qué susto! ¿De verdad? Por supuesto que podemos antes. Claro. Será durante este verano, creo. ¡Pero qué gusto! Gafur, ¿ahora por qué estás gritando? ¡Jamine! Me voy a casar con Gulzum. ¡Ah, pero qué gusto me da! ¡Qué bueno! ¡Que sean muy felices! Gracias, Gamine. Mire a Gulzum. ¡Ah! Ojalá que sean felices. ¡Qué gusto! Y los solteros, que se casen pronto también. Así será. Ya, por allá. Se brillé. Si quieres, nos podemos casar en el verano. Decidan en otoño o en invierno. ¡Qué tontería! Pero, ¿qué clase de proposición es esa? ¿Por qué así? ¡Ah! Pero qué descarado proponérselo de esa forma. ¿No ves que ella lleva tiempo esperándolo? Ajá. Ivo, así no lo planeamos. ¿Te lo explicamos bien? Ay, oye, Ivo. Ya te lo explicamos, ¿o no? Arriesgate. Parece que excepto yo. Todos hablaron con él. Arrodígate. Mírenlo, qué tierno. Mejor se sentó. Te sugiero que lo hagas bien. Arriesgate. Lo estoy haciendo. Tenías que arrodillarte, no sentarte. Se brillé. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Oh! Ay, por supuesto que sí. ¡Bravo a los novios! ¡Bravo! ¡Bravo! Por fin lo hizo. ¡Aww! Ojalá que seas feliz. ¿Qué dijo? ¡Eso fue increíble! ¡Uy, usan los cristales! ¡Ah! ¡Lo lograste! Muy bien. Ya vienen. Y ahora, trátala bien. ¿Eh? ¡Bien! ¡Bravo! ¡Felicidades! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Muchas años de felicidad para ustedes! ¡Muchas felicidades! ¡Arrugan los novios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias. Muy queridos invitados y querida gente de Kukurova, sean todos bienvenidos. Hoy es el día más feliz porque mi sobrino Fikret Fekeli se va a casar con Zeynev Yilmaz y podré ser yo quien los case. ¿No saben lo feliz que en verdad esto me hace? Gracias. Querida Zeynev Yilmaz, bajo ninguna clase de presión alguna, ¿aceptas a Fikret para que sea tu legítimo esposo? ¡Acepto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Bravo! 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 ¡Felicidades a los dos! ¡Bravo! Querido Fikret Fekeli, bajo ninguna clase de presión alguna, ¿aceptas a Zeynev para que sea tu legítima esposa? ¡Con todo mi corazón! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien dicho! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¿Y tú, querida Zulehayaman, eres testigo? Así es. ¿Y tú, Zetín Ziyerji, eres testigo? Así es. Bajo la ley del Código Civil Turco, oficialmente los declaro como marido y mujer. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muy bien, Zeynev! ¡Qué felicidades! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Chapi, sale el pie! ¡Sí, ya lo hice! ¿Alcaldesa, ya puedo besar a la novia? ¡Claro que puedes! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades por siempre! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Muy felices! Zeynev, toma. Esto es tuyo. Que sean felices. Solo eso quiero. Yo también, señora Lutville. ¿Lutville? Cariño. ¡Cicleta! ¡Eso es! ¡Felicidades! ¡Qué bonita pareja hacen! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Lémenle a la policía! ¡Deténgan esto! ¡Bájenlas! ¡Ahora! ¡Háganlo! ¡Bajad! ¡Maldito rubio Fikret Fekeli! ¡Por tu culpa mi hermano está en la prisión! ¡Y lo quieren ejecutar! ¿Pensaste que no te haría pagar? ¡Bajad Keskin! ¡Baja esa arma! ¡No lo haré! ¡Ay, Zeynep! Estoy aquí para negociar. ¿Para negociar? ¡Tu hermano ya tiene lo que se merece! ¡Ajá! Entonces... ¡Todos tendrán lo que se merecen también! ¡Por favor, Pato! ¡Pero, Pato! ¡Pero, Pato! ¡Pero, Pato! ¡Pero, Pato! ¡Pero, Pato! ¿Qué haces? ¡Ana, no! ¡Ahora escúchenme! ¡Cómo! ¡La alcaldesa de Kukurova, el gobernador y el fiscal están aquí! ¡Entonces ustedes decidirán si todos morimos! ¡Por favor, Pato! ¡Por favor, Pato! ¡Por favor, Pato! ¡Ténganlo! ¡Por favor! ¡Decídanse ahora! ¡Escúcheme, fiscal! ¡Escuche bien! ¡Mi hermano Abdul Kadir Keskin! ¡Será puesto en libertad! ¡En menos de media hora! ¡Sin preguntas! ¡Entienden! ¡Obedezca! ¡O si no! ¡No me importarán las mujeres ni los niños de aquí! ¡A todos los voy a matar! ¡Tranquilo, señor! ¡Entienden! ¡No lo hagas! ¡Por favor, Pato! ¡Cálmese! ¡Váyase! ¡No, no! ¡Bajab, ya basta! ¡Detente! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¡Lo estoy! ¡Mi alcaldesa! ¡Escúchame! ¡Tu hermano asesinó a mi tío y merece estar preso! ¡Cállate ahora! ¿Y qué obtendrás si nos matas a todos? No sé. Pero como ya no tengo a mi hermano... ...porque ustedes lo enviaron a prisión... ...y como lo van a ejecutar también... ...los voy a ejecutar. ...ahora dígame, alcaldesa... ...¿acepta mis términos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces? ¡No, no, por favor! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué haces de viejo? ¡No te acerques! Eso que traes ahí... ...no se ve como una bomba. ¿Y qué sabes tú de bombas? ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué te sucede? ¡Suéltame! ¡Largo! ¡No! ¡A ver! ¡Detónala! ¡Explota! ¡Suéltalo! ¿Qué no ves que vamos a explotar todos, idiota? ¡Hazlo! ¡Vamos a morir todos! ¡Alguien, por favor, ayúdelo! ¡Suéltalo! ¡Explota conmigo! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Ya, anciano! ¡Ya! ¡No tiene una bomba! ¡Eres un maldito idiota! ¡No es una bomba! ¡Es falsa! ¿Qué dijiste? Zetín, llévenselo. ¡Déjenme ir! ¡Suélteme ahora! ¡Encontraré una bomba! ¡Y los voy a matar a todos! ¡Me voy a vengar! ¡Ya verán! ¿Qué hiciste? Fui militar, señor Gafur. Yo desarmaba las bombas. Y en cuanto la vi, lo supe todo. Fue solo un truco. Eres un héroe. ¡Buen trabajo, Adnaz! ¡Buen trabajo, Adnaz! ¡Bravo, Adnaz! ¡Bien, Adnaz! ¡Muy fasté! ¡Bien, Adnaz! ¡Bien votado! ¡Bien salvado a todos! ¡Gracias! ¡Muy buen trabajo, Adnaz! ¡Muchas gracias! al anciano. A él lo haré pagar aún más. Bien, ya cállate, Bajab. Llévenselo. Levanten el acta. Lo internaremos en un psiquiátrico. Hasta nunca, Bajab. Que tengas un buen viaje. Buenas noches. Buenas noches, fiscal. Buenas noches. Qué extraño. Pero por fin se terminó. Por fin se ha terminado. Y tenemos mucho por delante. Gafur, esta boda continuará. Oye, Sahin. ¡Comiencen! ¡Suscríbete al canal! Esta es la historia de Zuleyja. Comenzando desde Estambul hasta Kukurova. Una historia de amor, pasión, miseria, pero también de victoria. Zuleyja Yaman, la señora de Kukurova, nuestra señora. Desde que llegó, le dedicó toda su vida a este lugar. Ahora tiene 72 años y sigue dirigiendo la hacienda. Leila Yaman fue a Berlín a estudiar ingeniería mecánica. Se casó en Berlín con Mustafa, el hijo del señor Samet. Fikret, hizo que la compañía Yaman fuera de las más grandes en Turquía. Tuvo un hijo, al que llamó Demir. Fikret Fekeli, tiene 74 años. Le dio su trabajo a su hijo, Kerem Ali, antes de retirarse. Él y Zeynep tuvieron una hija a la que llamaron Mukyan. Ella es una ingeniera textil. Kerem Ali y Mukyan Fekeli convirtieron la empresa algodonera Sihan en una enorme empresa textil. Zetín Tzijerji, el mejor amigo de Fikret, así como su compañero, quiso retirarse cuando Fikret lo hizo, pero Kerem Ali y Mukyan no lo dejaron. Lo seleccionaron como su honorable jefe de la mesa del comité. Zetín no olvidó a su gran amor Gultén. Muchos años después conoció a una maestra de música de nombre Aysén. Zetín y Aysén llamaron a su hija Gultén. Aysén lo aceptó con gusto. Gafur Tazkin. Se casó con Gulzum ese verano. Fueron muy felices. Mehmed Ali, a quien Gafur amó, se hizo arquitecto. Construyó muchas escuelas en Cucurova. Hizo una casa para Gulzum y Gafur junto al río. Una noche de verano, con toda la familia en el balcón, Gafur les dijo a todos, algo me pasa. Fue lo último que dijo. Tenía 75 años. Usum, tal y como siempre soñó, se graduó con honores como médico. Y con la beca Junkar Yaman, pudo viajar a América. Ahora es jefa de la clínica pediátrica de un hospital en Chicago. Lutfiye Duman fue elegida dos veces como congresista de Adana. Fue ministra de Agricultura. En el año 2000, a los 80 años, falleció en los brazos de su amado sobrino Fikred y de su esposa Zeynep. Fue enterrada junto con su compañero Ali Rahmet Fekeli. Rasid y Fadidk tienen un hijo y una hija. Su hijo Kenan es oficial. Su hija Filiz es de las mejores abogadas de Kukurova. Sebrillé e Ivo se casaron. Sebrillé se quejó de lo tacaño que era Ivo durante el resto de sus días. Sermín Yaman. Su hijo Kenan, trabajando mientras limpiaba los pisos de la alcaldía de Kukurova, tuvo un infarto en 1990. Su cuerpo estuvo horas ahí hasta que el fiscal la encontró. La hija de Sermín Betul Arkan, luego de 24 años, fue liberada. No pudo vivir en Kukurova, lo abandonó todo. Hasta el día de hoy, nadie sabe de ella. La amiga de Sermín, mejor dicho, su enemiga, Fusun, se divorció de su esposo Ahmed, quien siempre estaba de viaje trabajando. Y ahora, en el asilo de Kukurova, pasa sus días contando rumores con Ilgnur y Mesillet. Ahmed Kolak. Luego de años en la prisión, desarrolló diabetes. Falleció por complicaciones de salud mientras esperaba su liberación en el año 1985. Abdul Qadir Keskin. Su sentencia fue de cadena perpetua. Un día durante una pelea entre prisioneros, fue asesinado. Su hermano Bajab Keskin. Luego de su atentado con la bomba, fue enviado a un instituto mental. Murió al caer del techo, intentando escapar. Jaminé Azizé Saracholu. Fue una de las personas más viejas de Turquía. Su bisnieto Adnan Yaman, entrevistó a la gran bisabuela de la familia Yaman, mientras estudiaba cine. Jaminé, ¿qué me dijiste hace un minuto? Ah, oye, ¿de qué te estaba hablando? De los viejos tiempos. Ah, la vida era tan bella en los viejos tiempos. Cuando era una niña pequeña, solíamos ir a visitar al sultán. Y cada viernes había una ceremonia. Ay, ay, recuerdo que tenía un collar de encaje. Mi abuelo me lo trajo desde Europa y era tan lindo. Y fue ahí. Fue ahí que lo vi por primera vez. ¿A quién? ¿Cómo que a quién? A mi Abdi Pasha. Durante dos largos años lo esperé. Guardé un mechón de su cabello siempre cerca. Y esperé sus cartas. Y luego, ¿qué pasó? Luego, regresó del ejército y se casó. ¿Con quién? Ah, ¿con quién más se casaría? Con la hija de un terrateniente poderoso. Una mujer horrible y débil. Y entonces él se casó con ella. Y me rompió el corazón. Lloré como nunca. Mi corazón lo extrañó bastante. Todos sabían bien que lo amaba más que a nadie. Jaminé, ¿él es Abdi? ¡Ah! 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 ¡Él es mi Abdi! ¡Es mi amado Abdi! ¿En dónde lo encontraste? ¿Dónde has estado? Te amaba tanto, hermoso Abdi Pasha. No sabes cuánto, pero siempre te amé. Y, ¿qué más puedes recordar? ¡Ah! ¿Por qué preguntas eso? ¿Te parece que tengo demencia o qué cosa? Solo no puedo... Solo no puedo recordar bien una cosa. No lo puedo recordar muy bien. Ah, ¿sabes si ya me comí mi pudín de arroz? Jaminé. Jaminé. En el 2011 falleció a los 109 años en la mansión que amó toda su vida. Gilmaz Adnan Yaman. Estudió cine en Inglaterra. Su primera película ganó el Festival de Cine de Adana. Trabajó durante años en un proyecto. La historia de su familia y su vida cuando era niño. Filmó una película sobre su madre, la señora de Kukurova, Suleyha Yaman. La película estará en el Festival de Berlín. La historia de Suleyha comienza desde Estambul hasta Kukurova, donde el amor es por siempre, la pelea es a muerte, y la esperanza siempre lo puede todo. En esta tierra amarga. Tierra amarga. Director Gilmaz Adnan Yaman.